El partido del sacrificio, un partido de muchísimo sacrificio por parte de nosotros, es un partido muy difícil ante un gran equipo y fundamentalmente que están en esa zona que les permite jugar con comodidad, es decir, no tienen responsabilidad, vienen a jugar aquí con libertad, y eso todavía los hace más peligrosos, así que nosotros muchísima humildad y muchísimo, y el sacrificio va a ser en el campo de juego porque por momentos habrá que trabajar para quitarle la pelota. Yo lo veo el partido un poco en ese apartado. Bueno, por supuesto, nosotros estamos muy ilusionados, no quiero realmente desproporcionar el partido para que los jugadores no se me carguen más todavía de la motivación que tienen en este momento, pero sí, la gente está muy bien, han trabajado muy bien, y se ha respirado un aire de seguridad también que lo hemos manejado con muchísima prudencia para que no se transforme en dejadez. No, en casa no, porque yo creo que nuestro público, desde ya pido la gran colaboración de la gente porque tiene que saber primero que jugamos contra un equipo que es la cantera del mejor equipo del mundo con una propuesta futbolística atrevida, y sabe que nosotros tenemos que luchar denodadamente para ganar y realmente va a estar con nosotros, ¿no? Eso no tengo ninguna duda, ninguna duda. Sí, el equipo más o menos vamos a mantener la misma estructura. Quizás lo más llamativo, ya se los adelanto, es que Juan va mañana a jugar en el juvenil con el Zaragoza a las 16 horas, es decir, uno va citado y va otro chico citado para el lunes volver a entrenar en su proceso de formación integral de uno de nuestros jóvenes valores. Pero evidentemente el fútbol es así, esto va a velocidad de vértigo. Y esa es la noticia que puede... pero bueno, ya se lo ha explicado al chaval, lo ha entendido perfectamente, esto es norma de la casa, esto es un poco... salvando la distancia, la de mi colega Pep Guardiola, ¿no? Que juega un chico y tiene que jugar. Yo no puedo tener un chico en la grada. Es decir, el sábado juega con sus compañeros a las 16 horas en Zaragoza, que es un partido y en un campo importante. Y seguirá el lunes en su proceso de formación para ver si hacemos un futbolista con él. No, nosotros atacaremos cuando podemos. No, no, no. Tomar la iniciativa... Nosotros siempre queremos tener la posición de la pelota. Ahora, si iniciativa tú interpretas tener la pelota, el Nastic es un equipo concebido para tenerla. Lo que puede variar a tu pregunta es la recuperación de balón. Y yo no tengo gente para ir a recuperar en primera línea, porque sería un suicidio. Y mucho más ahora que está jugando con 24 grados centígrados. Es un torbellino, lo decía muy bien Marc, que es un equipo que maneja muy bien la pelota. Tiene ahí tres elementos en el medio campo geniales. Y nosotros tenemos que quitarle la pelota y a su vez generar el fútbol, ¿no? Así que vamos a intentar las dos coordenadas. Creo que tenemos gente también para crearles problemas. Tenemos muy buen manejo de balón nosotros. Y vamos a intentar ahí traguar la lucha de talentos, ¿no? Así que va a ser un partido con bastantes alternancias. Pero insisto, con un respeto absoluto a estos jóvenes valores. Porque no respetarlos sería, es decir, la propuesta que hace la cantera del Barça y sobre todo Eusebio Sacristán es muy agregada. Variaremos alguna cosa. Va a jugar Daniábalos, obvio. Que ya es darle otro estilo a la banda. Es decir, Daniábalos nos proporciona otro juego. Y posiblemente se caiga alguno de los que ha jugado. Alguno o dos que es lo que han jugado habitualmente. Más o menos es lógico. Si tengo los dos mejores volantes de la categoría, Ciudadán está en un momento excepcional. Ciudadán es uno de los jugadores más cotizados que hay. Nos lo van a quitar a Ciudadán. Es decir, Valencia, todos los equipos que ven. Ciudadán está inmenso. Y Rodri está correcto. Tengo Arzu en el banquillo. Así que imagínate tú. Nosotros haremos el partido que nos corresponda. Es muy parecido el partido con el Sabadell. Tácticamente ellos juegan igual que el Sabadell. Cuando vino aquí, con dos bandas muy abiertas. Lanzarote y Arteaga en aquellas medias. Recordáis abiertos. Con Florian en el medio entrando y saliendo. Que es el Rodri. Le cambia las caras y el dibujo táctico es el mismo. Nada. A Miquel decirle. Nosotros en la sesión de jueves. Yo creo que Miquel está muy bien. Creo que tiene la opción de ser un primer suplente con garantías. En su lucha. En esa asignatura pendiente que tenemos nosotros con el delantero centro. Y vamos a ir manejando esa pausa. El que mejor esté vamos a ir jugando con esa pausa. Ojalá me lo solucionaran. Y ellos me lo tienen que solucionar ellos. Yo tengo la responsabilidad de elegir los que están mejor. Y que ellos me digan los que quieren quedarse en el once titular. Totalmente. Totalmente. Yo lo llamaría el partido de mañana de mayoría de edad. Yo creo que la afición nos tiene que dar una lección de mayoría de edad. Porque sabemos que somos un equipo necesitado de todo apoyo. Y creo que la afición no va a venir a criticar. Creo que la afición viene con clemencia a su equipo. Porque sabe que no se ha entregado y ha dado la cara. Entonces esa clemencia la tiene que reflejar estimulando al equipo en los 90 minutos. Porque es la única manera que tenemos que salir de ella. Con la afición y desde el último puesto. Ese es un poco el mensaje que digo. Pero ese mensaje es absolutamente humilde. No es un mensaje de prepotencia ni mucho menos. Y yo confío en la inteligencia de la gente para apoyar a un equipo débil como nosotros. Para empezar a engrandecernos. Pero si no ponemos la semilla no crecemos.